Música Vamos a ver que es un gaito, este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo, moviendo, puentecito, dale vuelta despacita, no la quieras en compás Ahora que pueda cruzar, al ritmo de la huaracha, mueve la cintura bien y los pies y la buraca Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Y eso se baila, pegadito, compadre Vamos a ver que es un gaito, este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo, moviendo, puentecito, dale vuelta despacita, no me pierdas en compás Para que pueda cruzar, al ritmo de la huaracha, mueve la cintura bien y los pies y la buraca Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Eso Y no le parece bailar, compadre Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, rejuntito, nos vamos a huarachar, mi amor Dándole en tu cuerpo un movimiento, que de mí se está saliendo, no le parece bailar Gracias por ver el video.